Las mujeres del narco son letales, no se dejan de nadie, y menos cuando se meten con los suyos. Lo mataron para quitarle la mercancía. Y a Marcela solo le quedará un camino. ¡Disparan, me cargo a este! Tomar armas para la venganza. Furiosas y Venenosas, estreno en Viernes de Acción. Viernes 7 de abril, 9pm México, 11pm Argentina. Por Cine Latino. ¡Suscríbete al canal!